Los estragos que ha causado la fuerte bajada de los ríos es grande, como sucedió con el río San José en el kilómetro 24 del Valle de Azapa. Los agricultores del sector quedaron con pérdidas de hasta 20 millones de pesos al haberse llevado las aguas toda una producción de tomates que estaban a punto de cosechar. Aquí teníamos una plantación de tomates y ya estábamos justo a punto de cosechar ya. Se perdió todo, lamentablemente el agua se lo llevó todo y no cosechamos ningún tomate. Usted ve la muestra nomás de lo que quedó en algunos sectores. Hubo pérdidas además de toda la producción de hortalizas y de las mallas antiáfidas que tienen un costo de 3.000 pesos el metro cuadrado. Maquinarias del Ministerio de Obras Públicas trabajaba aceleradamente en el encauzamiento del río San José en ese lugar. Además recibía el apoyo de máquinas retroexcavadoras que se encargaban de sacar toda la basura que se iba acumulando en la ribera del río.